Con unas chicas muy embarazadas Embarazadísimas, hermosas las hermanas Marisol y Flor Otero Hacen un musical acerca de la dulce espera Ambas son, ya las conocen, actrices y cantantes Y bueno, preparan este show realmente dulce e imperdible Flor, Marisol, estrenando, Otero es encinta ¿No? Se las ve muy encinta Bastante encinta, estrenando obras, estrenando hijos Estrenando obras juntas, que es la primera vez que trabajamos juntas Tres en uno, digamos, hicimos Tres sueños en uno ¿Quién fue la que más hizo fuerza para que este proyecto saliera a la luz? Marisol fue la ideadora del proyecto No hizo mucha fuerza si no iba a parir Porque estuvo dos meses más, entonces digamos que no convenía, la es para sana No, era una idea que tenía para hacer ella Y bueno, justo después quedé embarazada yo Y tenía algunos proyectos para hacer canciones de cuna Y me dice, ¿por qué no hacemos algo juntas? Integrando un poco todo Así que nació este proyecto Que tiene mucho humor además Que no es la cosa que por ahí piensan Ah, vamos a escuchar canciones de cuna No, no, no Eso también, pero muy poquito En realidad hablamos de los avatares De las embarazadas De las cosas que nos pasan Por las que atravesamos Que bueno, a veces son como secretos entre nosotras Y estas veces, esta vez lo hacemos público Y contamos todo Así que bueno, prepárense porque se van a reír Apoyando esto, ellas nunca habían laburado Pensá que Marisol la llevó a la primera audición a Flor Cuando tenía siete años Quedó en Los Miserables O sea, tienen una historia Además de que son hermanas Una historia que las rodea a nivel artístico Que es fantástico Así que, nada, está buenísimo Está buenísimo que se unan en esto En este momento tan lindo, tan único Y que las dos hagan esto A no perdérsela este miércoles Y los tres siguientes a las 20, 30 horas En el Teatro Mollier Otero se encinta Qué lindo momento están pasando las chicas Hermosísimo